¡Hola! Soy Jorge Martínez Doreste, navego en la clase 470. Pertenezco al Real Club Náutico de Gran Canaria y esta es mi primera campaña olímpica. ¡Hola! Soy Aron Sarmiento Padilla, regatista de la clase 470 y perteneciente al Real Club Náutico de Gran Canaria. Esta es mi tercera campaña olímpica. Empiezo con un patrón nuevo. Yo lo definiría a lo mejor con el ímpetu, las ganas esas que tiene de competir. Y creo que hemos mejorado en eso mismo, en renovar un poco el equipo. Desde que nací, mis padres y mis hermanos intentaron inculcarme el mundo de la vela. Y desde muy pequeño siempre fui siguiendo a mis hermanos que fueron a dos campañas olímpicas. Y siempre tuve claro que ese sería mi sueño. Siempre me gustó mucho la manera de navegar de mi hermano Gustavo. Evidentemente la de mi hermano Luis también, pero la clase 470 me parecía una clase clásica de toda la vida. Y me gustaba la idea de navegar en 470. Decidí que quería navegar en una clase olímpica cuando vi a Domingo Manrique con la medalla de oro después de Barcelona 92. Creo que hemos luchado bastante, no solo ahora sino desde hace ocho años. Y creo que lo más importante es el trabajo. Esta es la clase más competida, donde hay más nivel tanto nacional como internacional. Además es la más completa. Puedes trimar tanto el foque como la mayor, como el palo. Tienen muchas pequeñas cosas que son las que marcan la diferencia. Tenemos mucha competencia y al ser esta mi primera campaña he tenido que mejorar y aprender a marchas forzadas. Así que bueno, está siendo muy duro pero muy divertido y muy provechoso por todo lo que estoy aprendiendo. Hemos intentado seguir más o menos la línea que llevábamos anterior, ya que nos ha dado buenos resultados. Pero siempre puede mejorar tanto en la preparación física como en el aspecto psicológico o en la técnica en el agua. Así que tenemos margen. Cada trabajo, cada entreno, todo lo que hacemos en tierra, tanto en tierra como en el agua, todo es muy profesional. Todo con una rutina y vivimos para esto y las 24 horas del día hay que dedicárselas a lo que hacemos. Tengo la carrera un poco aparcada de grado de magisterio de educación primaria. Y hace un año monté una empresa con dos amigos más. Mi carrera deportiva me ayuda mucho en lo profesional y en los estudios, ya que me ha dado una cierta disciplina. Y creo que al contrario también, porque la carrera en educación me ayuda a entender mejor y a aprender nuevos conceptos. Estudio Ingeniería Naval, aunque ahora se me hace un poco difícil compaginarlo. Pero bueno, siempre intento sacar lo que puedo. En ciertos momentos en los que intentamos desarrollar tecnológicamente algunas partes del barco, pues los conocimientos que tienes y que has estudiado, pues sin duda ayudan. Hola, soy Jorge Angulo, entrenador de la clase 470 del equipo olímpico español. Hablando de Jorge, Martínez y Arón, los definiría como juventud y experiencia. Juventud con Jorge y experiencia con Arón. Bueno, mi punto fuerte, pues no lo sé, la verdad. Quizás que como me gusta tanto este deporte, pues que me divierto haciéndolo. Y quizás eso es lo que me ayuda a mí cada día a trabajar duro. Mi punto fuerte es el trabajo. El primer objetivo que tenemos, tanto nosotros a nivel individual como a nivel de equipo, es clasificar al país y una vez cumplido este objetivo, conseguir estar lo más adelante posible. Creo que es una experiencia nueva y vamos a ver qué tal sale, esperemos que viene. Para Río, sin duda, es conseguir la medalla. Río, sin duda, es conseguir la medalla. Río, sin duda, es conseguir la medalla.